...y bendita del coreógrafo Marvin Izaguirre. Fuertes los aplausos para el municipio de Lapa, Centro. Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó, con esas lindas de suelo, el suelo donde las brilló, sus lagos son serenadas, maravilloso talismán, son dos leyendas de plata, el cocivo que el sol lograr. Qué linda, linda es mi Nicaragua, bendita de mi corazón, soy una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pironero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pironero, nicaragüense por gracia de Dios. Qué linda es mi Nicaragua, por gracia de Dios. 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 Para sanidad, arrecer, saben de luchación, y luz y activa en su frente, los espiandoles de su sol. Soledad y no se explica, la intensidad en su presión. Tenía que ser unidad, y ronda en toda admiración. Qué linda, linda es mi Nicaragua, bendita de mi corazón, soy una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pironero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pironero, nicaragüense por gracia de Dios. Nicaragua, disculpa,fertiti, Dios. Nicaragua, cristian Podcast, solidaria. Nicaragua, cristian y socialistas solidarias. Nicaragua, cristian y socialistas solidarias. Y a los viganas de un coro, con un manto de amarelas, con los paisajes del tapiz, con noches de lente en cuela, así se descarga ahí. ¡Qué linda vienes con la mamá! ¡Bendida en mi corazón! ¡Soy pura tierra de todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación! ¡Soy pura peronero, y pura prensa, por gracia de Dios! ¡Soy pura peronero, y pura prensa, por gracia de Dios! ¡Fuertes los aplausos! ¡Viva Nicaragua! ¡Bienes con la gracia de Dios! Así es, fuertes los aplausos para la representación del municipio de La Paz Centro.